Bien, son las 8 horas con 20 minutos y continuando con nuestro bloque de entrevistas, vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado del día, el abogado William Murillo, fundador de 1-800-MIGRANTE. Abogado Murillo, bienvenido a UCSG Noticias, Pavel Izovsky le saluda. Pavel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la idea de 1-800-MIGRANTE? ¿Cuál es su objetivo y de qué se trataría? Bueno, nosotros somos una organización privada de asesoría legal y servicios que atendemos a los migrantes ecuatorianos acá en Estados Unidos. Iniciamos nuestras actividades en el 2009 en Ecuador y ahora estamos ya establecidos en Nueva York, atendiendo a la gran cantidad de ecuatorianos que viven acá en este país. ¿Cuál es la situación de los migrantes generalmente que se trasladan hacia los Estados Unidos desde el Ecuador? Depende de las circunstancias personales. Hay muchas personas que vienen por reunificación familiar, muchas vienen por trabajo y también hay un gran número de ecuatorianos que salen por persecución, por violencia y buscan protección en este país. Entonces, brindamos estos servicios, además de que hay otro grupo de personas que buscan las visas, la residencia, la ciudadanía y de los ecuatorianos que están acá en Estados Unidos y que tienen algunos asuntos legales en el Ecuador como divorcios, como reconocimientos de paternidad o asuntos que son enteramente civiles. Precisamente respecto de eso, ¿cuáles diría usted que son las consultas o los ámbitos más comunes donde los migrantes ecuatorianos solicitan asesoría? ¿Se trata de procesos judiciales ya entablados en los Estados Unidos de América? ¿Quizás alguna asesoría de otra índole o problemas que vienen ya desde el Ecuador? Las tres. Problemas que ya están en Ecuador, cuando por ejemplo los demandan alimentos y el padre está acá en Estados Unidos, es bastante complicado para un ecuatoriano dejar de trabajar para ir a buscar un abogado. Hay muy pocos que tienen licencias acá en Estados Unidos para que puedan ayudar en leyes ecuatorianas, se tiene que tener una licencia especial. El otro tema está ecuatorianos que necesitan iniciar acciones legales en el Ecuador y hay otro grupo de ecuatorianos que tienen problemas o situaciones jurídicas acá en Estados Unidos, ya sean asuntos civiles, criminales, penales y que se tienen que hacer con abogados vocales. Entendemos que la situación de un migrante naturalmente es una posición de vulnerabilidad, razón por la cual un 800 migrantes busca brindar este servicio de asesoría. ¿Cuáles diría usted que son algunos de los problemas de carácter socioeconómico que son comunes a la mayoría de migrantes? Bueno, yo creo que tendríamos que aclarar el tema. Los migrantes por general, o generalizar lo de que son vulnerables, no hay tal. Hay muchos ecuatorianos que son migrantes y que tienen sus documentos en regla, que son ciudadanos, que tienen doble ciudadanía, que gozan de plenos derechos, entonces realmente no están en una situación desventajosa. Los migrantes irregulares, los que no están con sus documentos en regla, ellos sí están en una condición de desventaja en todo sentido. Desde el Ecuador, desde el momento que salen y acá en Estados Unidos cuando tratan de hacer vida y es mucho más complicado. Las consultas principalmente tienen que ver en relación para las circunstancias personales. Si una persona, si un ecuatoriano, ya tiene sus documentos en regla, entonces sus necesidades son diferentes comparadas con aquellos que llegaron por la frontera y que no tienen ni siquiera una identificación. Entonces las circunstancias varían de persona a persona. Concretamente eso, ¿qué le podría esperar a un migrante que ingrese irregularmente a los Estados Unidos? Bueno, le espera un camino duro al principio por el tema de adaptación. El mismo ambiente, un nuevo idioma, nuevas reglas, nuevas leyes, nuevas costumbres, diferente comida, la falta de esa unidad familiar. Si es que está solo, si es que está solo, es mucho más complicado. Si tiene deudas, también tiene que pensar en las deudas. Es obvio de que no va a ganar el dinero suficiente. Entonces quizás va a tener que compartir un área de descanso, un área de vida. Quizás va a tener que compartir un departamento con otras personas para poder de alguna forma reunir ese dinero, pagar esa deuda o pagar lo que tenga que pagar en Ecuador y luego también irse desarrollando. Entonces es un proceso que toma algún tiempo en la llegada, la adaptación y luego el desarrollo. Ahora, son problemas que enfrentarían quizás una vez dentro de los Estados Unidos, pero también veamos los problemas que se ocasionan con los mecanismos. Muchas personas han optado en el Ecuador por acceder a los servicios de coyotes para tratar de ingresar de esta manera irregular a los Estados Unidos. Y vemos que esto carrea, por supuesto, demasiados riesgos. Vemos también que personas han fallecido, vemos personas que han acabado en redes de trata de blancas, vemos un sinnúmero de problemas asociados a este problema del coyoterismo. ¿Qué tan prevalente es esa situación entre los migrantes irregulares? Es muy prevalente, muy prevalente porque son irregulares precisamente porque no encontraron un camino legal para ingresar a Estados Unidos. Son irregulares porque quizás ya les negaron la visa. Son irregulares porque los caminos legales para emigrar hacia los Estados Unidos están cerrados. No tienen un familiar que tenga documentos o quizás están esperando demasiado tiempo para poder ingresar a los Estados Unidos. Y eso es lo que está tomando ventaja este grupo de delincuentes que se hacen llamar los coyoteros. Desafortunadamente, al no tener caminos legales, formas regulares, una migración ordenada, al no tener todo eso en orden, al no tener todo eso en su lugar, pues las personas optan por la irregularidad, optan por un coyotero porque saben que no necesitan tanto trámite burocrático. Van a tener que enfrentarse situaciones difíciles y peligrosas como lo han hecho millones de personas, como lo hacen decenas de miles de ecuatorianos al mes. Y lamentablemente de ese número de ecuatorianos, de migrantes que cruzan fronteras, hay un número que muere, que fallece y esas personas están conscientes de todos los peligros y aún así toman esas rutas. Muchas veces el volumen de personas que ingresan irregularmente a los Estados Unidos suele depender de las políticas migratorias o de la percepción que tengan sobre estas políticas migratorias las personas que deciden tomar el riesgo de migrar por estos canales irregulares. En este caso, vemos que existe una gran diferencia entre la política migratoria que persistía en el anterior régimen de gobierno versus la que está impulsando en estos momentos la otra administración. ¿Consiguiera usted que esto podría haber incidido de alguna manera en que más personas decidan tomar el riesgo de someterse a estas vías de ingreso irregulares a los Estados Unidos, quizás pensando en un amparo de carácter legal en los Estados Unidos? Usted se refiere a los Estados Unidos. Así es. Bueno, yo creo que tenemos que observar los detalles en cuanto a la política pública. Recordemos que en la etapa del presidente Trump tuvimos muchísimos problemas en cuanto al ingreso de los migrantes hacia los Estados Unidos, con la creación de leyes que eran bastante retrógradas, por así decirlo, pero sin embargo teníamos el beneficio migratorio para ingresar a Guatemala y a México sin visa. Entonces, mucho depende de las circunstancias políticas de cada uno de los países y de las circunstancias que sucedan al final en los Estados Unidos. Era mucho más fácil viajar a Estados Unidos, por así decirlo, entrando por Guatemala o por México, porque era un vuelo directo desde Ecuador. Ahora, aparentemente, y esto hay que decirlo de forma real, aparentemente las políticas públicas del presidente Biden han sido más flexibles, pero igual están deportando, igual están deteniendo, igual están expulsando a millones de indocumentados. Las cifras lo dicen muy claro. Más de 19 mil ecuatorianos que han sido deportados en este año y cerca de 3 mil menores que han sido deportados desde este país le da una clara idea de que no es que han cambiado tanto las políticas públicas. La percepción de una apertura es diferente a la realidad política y a las acciones que se están tomando en la frontera. Es correcto. Ahora, para culminar con nuestra entrevista, ¿cuántos pedidos de ayuda o llamadas reciben ustedes al día? Nosotros recibimos un promedio de 6, 7 llamadas diarias, a veces mucho más, y también hemos empezado a recibir solicitudes de ayuda de personas de Cuba, de personas de Venezuela, de Guatemala, de Honduras, de México, y la verdad es que estamos preocupados porque nosotros somos una organización pequeña, y lo que hacemos es derivarle a los consulados, muchas de las veces que también están desbordados, si Ecuador tiene un problema migratorio, Honduras, Guatemala, Cuba, Venezuela, tienen un mega problema migratorio. Entonces, las circunstancias en las que se está viviendo, tanto desde el sector privado como en el sector público, da claras muestras de que estamos ante una crisis humanitaria, ante una crisis migratoria, en donde no es solamente problema de Ecuador, es problema de la gran mayoría de países de la región y de Estados Unidos, y creo que se deben reunir no solamente los gobiernos y los burócratas, también la sociedad civil y otras organizaciones que no tienen nada que ver con el gobierno, para unir esfuerzos y ver soluciones que vayan de forma inmediata, mediana y a largo plazo. Así es. Abogado William Murillo, fundador de 1-800-Migrante, gracias por haber estado con nosotros en entrevista aquí en UCSG Noticias. Muchas gracias a ustedes.